Ya no seré tu rey de copas Hoy dividimos nuestra historia En parte sin valor ni gloria Hoy resolvimos dejar todo de lado Y sin revisar Ya no seré tu rey de copas No cuidaré de los secretos de tus ropas Dividiremos nuestra historia En parte sin valor ni gloria Desestimando cada instancia Que vimos pasar Ahora esperar que salga el sol Para volver a andar Y avanzar Ya no seré tu rey de copas No cuidaré de los secretos de tus ropas Dividiremos nuestra historia En parte sin valor ni gloria Desestimando cada instancia Que vimos pasar Que vimos pasar Ahora esperar que salga el sol Para volver a andar Y no avanzar Desestimando cada instancia Desestimando cada instancia Que vimos pasar Que vimos pasar Ahora esperar que salga el sol Para volver a andar Y no avanzar Ya no seré tu rey de compás